En Final Bus Project ya hemos podido jugar a Metal Slug Tactics, y os tengo que decir que es un juego de rol táctico tipo roguelite que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Metal Slug Tactics es un juego desarrollado por Lakehead Studio y publicado por Dotemu y Gamera Games. Este nos presenta el mundo de Metal Slug, en este caso redefinido por un rol táctico en vista isométrica. El juego gráficamente, como os digo, nos presenta escenarios isométricos donde vamos a enfrentar gran cantidad de misiones y evidentemente todo esto se nos muestra con un pixelar muy detallado. Además, los escenarios gozan de mucho color y evidentemente tres tipos de niveles para que te puedas mover tanto horizontalmente como verticalmente. Decir que además de las típicas animaciones de los personajes icónicos de la saga y evidentemente algún que otro boss que también vais a tener que derrotar hasta un total de cuatro y además también unos mini jefes en cada uno de los cuatro biomas que os vais a encontrar hacen que Metal Slug sea una experiencia bastante adictiva. Como os digo, a nivel jugable empezamos con un tutorial donde se nos enseñan las mecánicas básicas del juego. El jugador se puede desplazar un número de casillas y en función de la distancia, nuestro jugador tendrá más blindaje para recibir ataques enemigos. Por tanto, si intentas quedarte en el mismo sitio, seguramente la partida va a terminar en dos turnos. Por tanto, es imprescindible moverse mucho, hacer movimientos largos y además poderlos sincronizar con unos ataques llamados sincronización que se efectúan cuando nuestros personajes cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo que la arma principal de ambos jugadores estén apuntando al mismo enemigo. De esta manera, no solo harás daño una vez, sino también una segunda. Y esto es especialmente relevante sobre todo en los jefes. Nuestros personajes tienen una arma principal, una arma secundaria y habilidades activas y pasivas que cambian en cada partida. La arma principal puede ser una pistola, un cuchillo, una porra, una pistola taser, entre muchísimas otras. Luego, las armas secundarias, que en realidad son las armas potentes, te vas a encontrar desde lanzallamas, lanzagranadas y ametralladoras pesadas. Estas armas tienen una munición limitada, por eso es muy importante usarlas solo cuando sea necesario. Como os digo, vamos a empezar desde los barracones, que es donde suceden todas las acciones del juego. Ahí podemos hacer varias cosas, como por ejemplo, escoger nuestros tres personajes para la partida y además hacer una serie de configuraciones y mejoras que te interesan. Estas se hacen en dos tiendas, donde en una puedes ver y desbloquear las habilidades pasivas y activas del personaje que escojas, además de escoger entre cuatro builds disponibles por cada personaje. Para desbloquear dichas builds vas a necesitar dinero que ganas al cumplir ciertos requisitos en el modo historia, además de superar muchos enemigos consecutivamente. Además, dentro de este apartado también podemos ver unas conversaciones destacadas que se producen, por ejemplo, cuando ciertos personajes acaban con un boss o estos coinciden en una misma partida. En la otra tienda podemos adquirir todas las mejoras de las armas, ya que estas, conforme avancemos en nuestra partida, van a tener diferentes características que van a ser totalmente randomizadas. Estas van desde aumentar el daño a aumentar la distancia, incluso que robes vida o que en ciertas ocasiones el daño sea más elevado. Si sabes combinar muy bien los aspectos randomizados de las armas, os puedo asegurar que este juego se torna un vicio. Decir que tenéis bastantes personajes jugables que vais a desbloquear conforme hagáis las cuatro zonas principales del juego. La primera, que es una zona desértica, como os digo, nos insta a visitar cuatro escenarios mínimos para poder acceder al boss de zona. Entre las misiones que te puedes encontrar son matar a todos los enemigos, matar a unos enemigos seleccionados, sobrevivir un número de turnos determinado, ir de un punto A a un punto B o incluso misiones de escolta. Además de una donde tenéis que destruir un convoy antes de que la furgoneta se os escape. Como os digo, todas estas misiones tienen sus requisitos principales y sus requisitos opcionales, como por ejemplo que no mueras o que durante una partida un personaje se haga cargo de un determinado número de enemigos. Los requisitos opcionales son especialmente esenciales ya que te van a permitir mejorar experiencia, recuperar munición de las armas pesadas e incluso una ayuda, como por ejemplo desplegar un Metal Slug en pleno combate. Y os puedo asegurar que cuando te enfrentas a un jefe, tener un tanque te ayuda. Como os digo, una vez hechas las cuatro misiones de zona, nos salta el boss. Este viene precedido de una cinemática para que nos acordemos de que son los típicos bosses icónicos de la saga. Evidentemente cada bioma tiene sus enemigos característicos que ya encontrasteis en los juegos originales. Los bosses son especialmente desafiantes en tanto que tienes que estar pendiente del boss grande, pero también de enemigos minions que te vas a encontrar y que evidentemente también te van a querer matar. Además, en estas partidas es importante que no pares de moverte porque seguramente cada cierto punto las armas principales del boss y las plataformas donde haces la partida seguramente se vienen abajo. Por tanto, es importante que te muevas, además de sincronizar los tres personajes a la vez para poder hacer mucho más daño al boss y evidentemente protegerte de estos minions que si pasas de ellos un turno estoy seguro que vas a perder la partida. Si me preguntas si Metal Slug Tactics es un juego difícil, te diré que a priori sí, pero porque tienes que entender muy bien las mecánicas. Si vienes de jugar juegos como Advance Wars o parecidos, te da la sensación de que si te quedas en una esquina vas a tener más posibilidades de ganar. Pero en este caso es todo lo contrario. El juego te premia y te insta a que te muevas todo lo que puedas y verás que esto es especialmente relevante en tanto que cuando estás a más distancia es más probable que coincidas en el eje horizontal o vertical con otros personajes y por tanto puedas usar sus ataques sincronizados. Por ejemplo, Eri tiene un lanzagranadas que es especialmente útil en la distancia y por ejemplo, Tarma tiene un cuchillo que hay que decir que las armas cuerpo a cuerpo son las más letales del juego, es especialmente útil cuando te quieres librar de muchos enemigos en poco tiempo. Decir que evidentemente, aparte del sistema de movimiento, también hay un sistema de coberturas que da algo de defensa añadida durante los turnos enemigos. Decir que durante los turnos enemigos podemos pasar toda la acción a doble tiempo, lo que hace que no tengas que esperar todos los movimientos del equipo contrario. Por último, como os digo, hacer mención especial a la adrenalina, que como os digo, son los puntos que utilizas para utilizar las armas de cada personaje. En función de una de las 4 builds que escojas del personaje antes de salir del hangar, eso va a determinar las principales habilidades activas del personaje y las pasivas. Estas, como os digo, van desde tirar un conjunto de misiles o que incluso al utilizar un movimiento con adrenalina, nuestro personaje pueda recuperar algo de vida. Pero hay muchísimas habilidades, por ejemplo, Fio puede utilizar un dron para desplazar unas casillas extras, algún personaje que a lo mejor se ha quedado trabado entre varios enemigos. Por último, decir que entre zona y zona, o incluso en algunas misiones puntualmente, podremos encontrar los vehículos icónicos de la saga, como por ejemplo el Metal Slug, que como os digo, tiene su propio sistema de vida y cuenta hasta con 3 ataques, donde uno, el cañón principal, es especialmente devastador. A nivel de duración, estamos ante un título que fácilmente te puede durar 30 horas sin ningún tipo de problema. Y esto es debido a que vas a estar probando muchas builds hasta que encuentres alguna con la que te acostumbres y te sientas cómodo jugando. Como os digo, es muy importante saber qué tres personajes vas a escoger y evidentemente qué rango vas a utilizar para cada personaje. Equilibrar ataque a corta distancia con personajes equilibrados y personajes curativos seguramente te va a facilitar el que puedas hacer 3 e incluso 4 zonas en una misma partida, teniendo en cuenta que tú puedes empezar por el bioma que quieras y yo te recomiendo que hagas la jungla, el desierto y luego la primera zona del juego, ya que así bajas en dificultad hasta entrar en Sirocco City y ahí, utilizando todas las mejoras que tengas, las subidas de nivel y evidentemente objetos utilizables, armas activas y pasivas, te va a ser más fácil enfrentarte al boss final y a las tres misiones que tiene Sirocco City, además que decirte que el boss final, si eres capaz de llegar a él sin que te hayan matado ningún personaje ni una sola vez, accederás al boss definitivo y por tanto al true ending verdadero del juego. Por último, y para matizar, que sepas que deberás hacer ciertas condiciones para desbloquear todos los personajes. Por tanto, prueba diferentes estrategias, diferentes equipos y además de desbloquear conversaciones secretas, podrás desbloquear otros compañeros y formar nuevos equipos. De ti depende si lo vas a hacer todo a corto alcance, equilibrado o totalmente defensivo, pero teniendo en cuenta que el juego prima que seas ofensivo, te recomiendo un equipo equilibrado. Con todo, para nosotros Metal Slug Tactics es un 9 sobre 10, ya que creemos que más allá de la curva de dificultad que existe en las primeras partidas, cuando entiendes las mecánicas principales del juego, por eso te insto a que hagas el tutorial una y otra vez hasta que las entiendas bien, te darás cuenta que el juego es un pasote. A veces puede parecer frustrante que una partida tan solo dure dos turnos, y eso es debido a que no te mueves. Si te mueves más lejos, te darás cuenta de que los personajes tienen más resistencia y por tanto podrás enfrentarte a los bosses con más garantías. Porque ya os digo que si domináis bien las técnicas, los bosses te van a durar aproximadamente 4 o 5 turnos, pero el boss de Siroko City te puedo asegurar es una batalla larga e intensa. Si te gusta el mundo de Metal Slug, no te lo puedes perder. Si te gustan los personajes icónicos de la saga y evidentemente las máquinas monstruosas típicas de la saga, pues tampoco te lo puedes perder. Pero es que además, si buscas un juego de rol táctico con toques roguelite y evidentemente donde tener una build, que por cierto ya circulan un montón por YouTube, adecuada, puede hacer y marcar la diferencia entre ser un auténtico crack o un auténtico cabrito. Por tanto, Metal Slug Tactics cumple las siguientes condiciones. Es rápido, adictivo y además es fácil de jugar y difícil de dominar.